¡Hey! Chicos, ¿cómo estamos? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video para este subcanal. Ya tenemos el día de hoy. El día de hoy tenemos tres noticias y dinámicas para el Community Day de Squirtle. Así que comenzamos con la primera noticia. Esta ya la vieron en uno de mis videos más recientes que es de Articuno. Es precisamente puesto que mañana lo tendremos disponible nuevamente en incursiones legendarias, pero solamente por tres horas con posibilidad de que salga Shiny. Algo así como un Community Day de incursiones legendarias, en este caso de Articuno. Así que recomendaciones para el día de mañana de Articuno. Pues precisamente juntarse con bastante gente, irlo más rápido de una incursión a otra una vez que ya la hayan concluido para tener la mayor posibilidad de hacer la mayor cantidad y tener posibilidad de que salga más Shiny. Así que, suerte con eso. También los Pokémon pueden ayudar a entrenar para hacer un buen tiro para Articuno. Son Pichotto, Aridactil o Pokémon de tipo volador que estén volando durante la captura. Puesto que Articuno tiene esa funcionalidad y tirarle un tiro excelente o un genial a un Pokémon tipo volador es bastante, bastante difícil. Entonces, ir practicando con ese tipo de Pokémon para no perder tanto tiempo a la hora de tirarle la Sonor Ball a Articuno, chicos. También puedes guardarse varios pases porque aparte te van a dar cinco pases al girar un fotodisco de un gimnasio. Así que, guardarse varios porque puedes hacer más de seis incursiones el día de mañana de Articuno para aumentar tu posibilidad de que salga Shiny, chicos. Bien. Ahora vamos con la noticia de Squirtle. Que es, ya se confirmó de que al evolucionar a Blastoise durante las tres horas del Community Day del domingo, pues va a prender Hidrocañón. Así que, si tienen un buen Blastoise, pueden guardárselo y evolucionarlo durante las tres horas para que aprenda Hidrocañón. Uno de los mejores ataques de tipo agua, aunque no va a ser tan bueno como se pensaba, puesto que van a ser dos barras de 90. Así que va a ser un total de daño de 180 cuando tires las dos. También, también, por fin, por fin, por fin, por fin vamos a tener a Squirtle con gafas. El vamos a calmarnos, Shiro. Así que, puede, pues, ¿cómo lo vamos a conseguir? Lo vamos a conseguir por misiones, por misiones de campo. Así que, irse a un lugar donde haya varias pokeparadas, hacer todas las misiones que te dan esas pokeparadas, pero durante el Community Day. Que vayan a hacer sobre Squirtle con gafas. Porque, de nada sirve hacer una misión que no te va a dar Squirtle con gafas, chicos. Así que, hacer todas las misiones en un lugar que tenga bastantes pokeparadas, para tener una mayor posibilidad de sacar un buen Squirtle de gafas. Y tener, tal vez, la posibilidad de que salga Shiny. Uno no sabe, puede ser Shiny, porque vamos a estar en el Community de Squirtle. Así que, si imaginan un Squirtle Shiny con gafas, que puede evolucionar a Blastoise y que conserve las gafas y sea Shiny. Algo así como, el caso de Raichu, que evoluciona en un Pikachu especial con sombreros y eso. Puede estar bastante genial, eh. Eh, también, pues, vamos a tener otra cosa. Es lo de Pikachu, ahora que tocamos el tema de los lentes de Squirtle. Pichu, que va a estar saliendo más durante este mes, hasta el 31, precisamente por el aniversario de Pokémon GO. Y, pues, va a tener un tema cabellaniego con un sombrero y lentes. Puesto que es verano y ustedes ya saben, lentes, sombrero, sol. Y, pues, va a estar saliendo más durante el mes. También Pichu va a estar saliendo los huevitos de dos, creo. Va a estar saliendo más. Así que, guardarse algunos huevitos de dos, por si le sale algún Pichu con sombrero y gafas. Ahí se los dejo. Igual, tratar de buscar el Shiny, que yo no lo tengo. Así que, tal vez lo haga, chicos. También, pues, una vez que esté liberado este Pikachu, pues, también van a estar liberados en la tienda algunos objetos sobre este. Van a ser como unas, no sé, como un sombrero con orejas de Pikachu. Tal vez una camisa, no sé, varios artículos. Y, pues, precisamente se van a conseguir por tener la medalla de Pikachu ya en bronce, en plata o en oro. Yo ya la tengo en oro, así que podría acceder a todos los regalos que puedan liberar sobre Pikachu, chicos. Y esas serían las tres noticias. Un poquito rapiditas, así para no hacer tan largo el video. Y dinámicas, chicos. Recordarles que las dinámicas del grupo de terrestres, pues, van a ser prácticamente las mismas. Entrega de pines, foto, al finalizar el Community Day o antes del Community Day. También tenemos, pues, ahora una nueva dinámica que va a ser la de intercambios al finalizar el Community Day. Si, por ejemplo, alguien tiene un regional o algo que no tenga alguien más, pues, se lo pueden intercambiar. Y todo eso durante, bueno, al finalizar el Community Day, no durante. Al finalizar el Community Day, chicos. Cuando estemos reunidos para la foto y la entrega de pines o medallas de Squirtle o Blastoise especial sobre el Community Day de Squirtle, chicos. Dinámicas de mi parte. Pues, ya saben que me gusta regalar una camisa. En este caso regalaría dos. Ese mismo día regalaría, pues, una especial que están viendo aquí. Esta camisa es de chica, chicos. Es precisamente una camisa patrocinada por Joss Design. Que su link de su página está aquí abajito. Precisamente porque también se cumple un año de su página este mes. Así que se vienen cositas bastante chulas en su página para que vayan a verla. Muchas gracias por la camisa, Joss. Está muy bonita. Así que, chicos, la forma de ganarse esta camisa es más que nada una camisa para chicas. Así que si las chicas quieren participar, bastante genial. Igual, si los chicos participan y gana un chico, pues, va a tener que dársela a su chica. O una amiga, no sé. Igual, la camisa, pues, va a ser ganada de la siguiente manera. Van a tener que conseguir el Squirtle de gafas de mejores IVs. Obviamente, el de mejores IVs posiblemente lo evolucionen a Blastoise. Pero, entonces, tendría que ser un Blastoise, el Blastoise de lentes de mejores IVs. El Blastoise de mejores IVs, chicos. Pero con lentes. Con lentes para poderse ganar la camisa de Umbreon para chicas, chicos. Recordad, es una camisa de chicas, así que van a tener que dársela a su chica. Si sale ganado un chico o si sale ganado una chica, pues, ya se la podrá llevar, chicos. También, la camisa de Squirtle, la especial, va a ser para el mejor, el que capture el mejor Shiny de IVs. Así que el mejor posiblemente sea Blastoise, así que también va a ser Blastoise. El mejor Blastoise Shiny de IVs se va a llevar la camisa especial de Squirtle, la cual va a ser mandada a hacer con Jaws. Así que, ya no, mucha suerte en sus capturas de este domingo en el Community Day con Squirtle de lentes y Squirtle de Shiny. Los cuales van a evolucionar a Blastoise y, pues, ahora la dinámica va a ser sobre Blastoise porque posiblemente evolucionen a los mejores de IVs, obviamente. Así que, mucha suerte. Eso sería todo, las dinámicas, las noticias y lo demás. Así que, sin nada más que decir, no olviden suscribirse, darle like, comentar, compartir. Mis redes sociales están aquí abajito en la descripción. En Facebook les dejaré una imagen sobre lo que va a haber en el Community Day. Ahí la pueden checar. También, pues, van a tener las fotos de Squirtle en mi Instagram cuando termine el Community Day, chicos. Así que, también pueden ir a checar todas las que tengo ahí en mi Instagram. Y ir a la página de Jaws, apoyarlo fuertemente porque está muy cerca de llegar a los 1000 likes. Y sería bastante genial que los llegue en este mes, que es su aniversario, chicos. Así que, también pueden ir a checar las dinámicas y promociones que tenga Jaws en su página. Así que, ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!